Titán 13 No copian ni ni se parecen Fue a Titán, estás enfermo Ya pasaron los hits del verano, ahora se vienen los hits del invierno Tú estás Paco, Paco pa' comerte Yo estoy Pachi, Pachi pa' chingarte Tú estás Paco, Paco pa' comerte De costado, de espalda y de frente Tú estás Paco, Paco pa' comerte Yo estoy Pachi, Pachi pa' chingarte Tú estás Paco, Paco pa' comerte De costado, de espalda y de frente Si quieres te lo hago a la luz de la vela Lo hacemos escondida, dentro y afuera Siempre repetimos, tu novio no se entera Vale, no seas tímida, rompo y cadera La puse contra el paredón, a mover el burrón Esa carta se prende un blanco, le digo que no Le di en el colchón y después en el sillón Mirale en TikTok, en el party party al logo Yo lo dejo en shock Si la baby quiere trago, trago le doy Esta noche con ti también en cambio me voy Tú estás Paco, Paco pa' comerte Yo estoy Pachi, Pachi pa' chingarte Tú estás Paco, Paco pa' comerte De costado, de espalda y de frente Tú estás Paco, Paco pa' comerte Yo estoy Pachi, Pachi pa' chingarte Tú estás Paco, Paco pa' comerte De costado, de espalda y de frente Santiago Cañete ZURDO VITOR RECORD TITAN 13